Caña con Ruda Caña con Ruda es una experiencia de ofrenda al arte, la tierra, la comunidad que nos ha abrazado. Es compartir un rato de nuestra música y de lo que sentimos. Un momento en el que nos encontramos todos y hacemos una pausa entre el trajín de todos los días para respirar, para sentirnos. Un momento de introspección que al mismo tiempo es compartir. Un momento de autoconocimiento que también nos hace conocer a los demás. Caña con Ruda es las ganas de hacer algo nuevo, compartirlo con los que lo queremos y pasar un lindo momento. Un momento de autoconocimiento que también nos hace conocer a los demás. Un momento de autoconocimiento que también nos hace conocer a los demás. Un momento de autoconocimiento que también nos hace conocer a los demás. Un momento de autoconocimiento que también nos hace conocer a los demás.